Radio Resultados Nueve fallecidos es el saldo en la emboscada a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, dijo que el ataque a la familia LeBarón pudo haber sido una confusión. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, obtiene libertad bajo fianza en Londres. Esto y más tenemos hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este 5 de noviembre, martes. Les saluda Luis Ángel Marín. La Mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque a la familia LeBarón, ocurrido ayer en los límites de Sonora y Chihuahua. Se comprometió a que habrá justicia por estos hechos, en los que perdieron la vida tres mujeres y seis menores. En vivo un pésame, un abrazo a toda la familia LeBarón, a los familiares de las víctimas. Es una desgracia lamentable porque pierden la vida niños inocentes. En este tema, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también informó que el convoy de las camionetas de la familia LeBarón pudo haber sido confundido con miembros de algún grupo criminal que se disputa en la zona entre Chihuahua y Sonora. Durante la Mañanera, el funcionario indicó que se están haciendo las investigaciones. El convoy integrado por dos camionetas suburban pudo haber sido confundido por grupos delictivos que se disputan el control en la región. Y luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a México su apoyo para investigar el ataque a la familia LeBarón, el presidente López Obrador manifestó que sostendrá una llamada con su homólogo para agradecer su respaldo, pero aclara que México actuará de manera soberana. En México y Estados Unidos hay cooperación, este es uno de los temas. Sin embargo, es un asunto que nos corresponde al gobierno de México, de manera independiente y haciendo valer nuestra soberanía. Y en otros temas, también en la Mañanera, el presidente López Obrador dijo que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos es poco lo que se ha hecho y es más lo que se ha ocultado, por lo que pidió que la persona que se designe para dirigir este organismo sea honesta. Que lo que se requiere es que los que tengan a su cargo esta comisión, sea gente honesta, independiente. También en la conferencia circular, el presidente puntualizó que los hechos de violencia recientes no asustan o espantan la inversión extranjera. No tenemos ningún elemento de que estos hechos de violencia asusten o espanten la inversión extranjera. No, nada que indique que pueda dejar de llegar en versión extranjera. Nueve fallecidos y seis lesionados es el saldo en la emboscada a la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, en los límites con Chihuahua. En el ataque, una mujer y sus cuatro hijos pequeños fueron calcinados mientras viajaban a bordo de una camioneta y dos mujeres más también fueron asesinadas. Así lo denunció el activista Julián LeBarón, iniciador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Este martes, Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo su libertad bajo fianza, concedida por la Corte de Magistrados de Westminster, con sede en Londres. El juez Michael Snow confirmó esto al informar que el depósito de la fianza se había efectuado y, por tanto, Karime Macías podía quedar en libertad restringida. El partido Morena en la Cámara de Diputados buscará aprobar en el Pleno el próximo miércoles la reforma constitucional para recortar el 50% del financiamiento público que reciben los partidos políticos cada año. Sin embargo, les faltan votos incluso de sus aliados. Así lo dijo el coordinador de la bancada, Mario Delgado. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtuvo un amparo por parte del Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, el cual invalida la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva ante el proceso que se le sigue a nivel local por tráfico de influencias y peculado. Sin embargo, Javier Duarte continuará preso por el delito de lavado de dinero. El Senado prevé eliminar otra vez de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 el contenido sobre la legalización de los vehículos usados de origen extranjero, mejor conocidos como autos chocolate. Sin embargo, pedirán a la Secretaría de Hacienda que inicie una campaña para legalizar los autos de este tipo que ya están en territorio nacional. La lucha por la dirigencia nacional de Morena se intensificó desde el domingo pasado, luego de que la aspirante Berta Luján convocó a una sesión ordinaria del Consejo Nacional el domingo 10 de noviembre, pero la actual dirigente del partido, Yate Colpolemsky, descalificó esta convocatoria. Información de los Estados La madrugada de este lunes, un grupo de hombres armados irrumpió con cientos de detonaciones en distintos puntos del municipio fronterizo de Aguaprieta, Sonora. El 70% de los homicidios dolosos cometidos entre enero y septiembre de este año en Jalisco están relacionados con la delincuencia organizada, explicó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la segunda parte de su primer informe de gobierno, en la que abordó el tema de seguridad y destacó una reducción del 21% en la incidencia delictiva total. Durante las últimas 12 horas, se registraron tres ataques a balazos en Chilpancingo, Guerrero, el primero contra una unidad de transporte público, seguido de una agresión contra una camioneta del servicio público, además de una balacera en la fachada de una casa. El PRI presentó este lunes un juicio ordinario civil en contra del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, por daño moral, y dice que esto es en razón de que han transcurrido más de tres meses y el gobierno estatal no ha aclarado los señalamientos y acusaciones en contra de su partido, en el sentido de que hay pseudosindicatos vinculados a ellos dedicados a la extorsión. El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, insistirá en la solicitud de que el Fondo Minero sea entregado a las entidades cuya vocación es la extracción de minerales. Reconoció a la Cámara de Diputados porque etiquetaron los recursos del Fondo Minero para la construcción de escuelas, pero dijo que esas escuelas deben construirse en los municipios en donde operan las empresas mineras. El gobierno federal asume control de educación básica en Michoacán. Esto lo anunció el gobernador Silvano Aureoles y dijo que es lo mejor que hayan podido escuchar los propios maestros, padres de familia y, por supuesto, los alumnos en las últimas décadas. El helicóptero del presidente boliviano Evo Morales sufrió este lunes una falla mecánica del rotor de cola al despegar en un poblado andino, pero realizó un aterrizaje de emergencia sin consecuencias para sus pasajeros, informó la Fuerza Aérea Boliviana. Una corte de apelaciones rechazó un recurso de Donald Trump y ordenó a la firma que lleva a la contabilidad del presidente de Estados Unidos que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos ocho años a las autoridades de Nueva York que lo están investigando. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aclaró que piensa permanecer en el cargo a pesar de que miles de personas exigen su dimisión, esto en medio de jornadas de protestas masivas que plantean cambios estructurales en el modelo económico de ese país sudamericano. Deportes El futbolista mexicano Carlos Vela recibió ayer el trofeo Landon Donovan al jugador más valioso de la liga de los Estados Unidos. El futbolista de Los Ángeles FC superó en la votación al sueco Zlatan Ibrahimović del Galaxy de Los Ángeles. Este lunes el presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los campeones de la serie mundial de béisbol nacionales de Washington. El presidente aplaudió la primera victoria de este equipo calificándola como una remontada histórica. Y en la NFL, con una gran ofensiva, los vaqueros de Dallas ganan 37 a 18 al visitar a los Jets de Nueva York en el partido de lunes por la noche. Espectáculos Terminator Destino Oculto debutó en el número uno de la taquilla en México al generar ingresos por más de 50 millones de pesos. La película Maléfica Dueña del Mal, protagonizada por Angelina Jolie, descendió a la segunda posición. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. La película Terminator lidera la taquilla en su semana de estreno y deja en segundo lugar a Joker. Lupillo Rivera acudió a un programa de radio en Estados Unidos en donde reprodujo un mensaje de voz que le había enviado Belinda. Lupillo Rivera tomó su celular y compartió un breve fragmento del audio en el que se escucha la inconfundible voz de la cantante. En el que le dice a Lupillo, te mando un beso guapo. Gracias por acompañarnos a este resumen de noticias de Radio Resultados. Informo para ustedes Luis Ángel Marín, la edición a cargo de Luis Morán. Síganos en todas las redes sociales como Radio Resultados. Y si quiere escuchar el podcast de este resumen, búsquelo en el canal de YouTube Radio Resultados y en la página Radio Resultados.com. Radio Resultados. La cadena de más compromiso. Radio Resultados. En todo el país.